Tengo las mujeres en Pará Totalmente Pará, 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 Pará J.M. Pará, 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 Pará Tengo las mujeres en Pará Estamos en la calle metiendo manos 6% si vas en y si te pasas te desgrano Pa' mi toro un rookie en estos locos yo soy un veterano Pero si te pones fresco peco te meto la mano Así que no le pare a nada de eso Íbamos rolando, no es tan loco que en role uno Y parece un palo, en los cueros soy el dueño Tú eres un papagayo y las mujeres te rebotan Porque casi te congan En la calle tengo panas que se buscan sus chelitos Cuida si tú abres la boca tú nunca lo has visto Si tú eres feo los puertos a ti te ponen bonito Cuida si tú coges un rebote esto no es de mito Que ruidero Deye que maldito juidero no me importa que sea fea Con tal de que haga un trasero Preguntame que vos haces sincero Sorry pero tu jevas un cuero Vamos a hacerlo como lo hacen ellos Que tú crees que tienen cuarto y tienen la soga hasta el cuello Tienen una olla estos pendejos aparentándose una movie Si pero la movie en emo Lero, 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 batelero Me arrecuerdo cuando estaba en cero Que en el banco no tenía dinero Ahora en mis cuentas hay pilas En la calle tengo panas que se buscan sus chelitos Yeah No tan género Cuida si tú abres la boca tú nunca lo has visto Los bolos peres Si tú eres feo los puertos a ti te ponen bonito Aquí hay dinero Cuida si tú coges un rebote esto no es de mito Que ruidero No te cruces que después te falto En esto estoy demasiado alto Tú no eres callecos ya falto Yo voy a ser millonario porque me lo dijo el banco Lo meto, lo saco, lo cuento siempre lo tengo Yo no me desespero, estoy claro de mi talento Tramean cosas que nunca han vivido en el movimiento Mi bolsillo no se mata pero están en crecimiento Ah, dale mami que vamos a matar Eh, trate el arte que vamos a aprender Y en esta vuelta ya yo me metí Po 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 si te veo por ahí Ah, dale mami que vamos a matar Eh, trate el arte que vamos a aprender Y en esta vuelta ya yo me metí Po 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 si te veo por ahí Lero, 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 batelero Me arrecuerdo cuando estaba en cero Que en el banco no tenía dinero Ahora en mi cuenta hay pilas de secu bebe En la vida tengo manas que se buscan sus chelitos Yeah Po patejero Cuidao si tu abres la boca Tu nunca lo ha visto Lo jolospero Si tu eres feo lo cortaste y te ponen bonito Aquí hay dinero Cuidao si tu coges un rebote Esto no es de mento Que ruideí Oh, muro Yeah JM Same Game La Mima Ganga Kingdom 360 Cari Produce Ya casi casi vamos pa'l patio, lo verdadero es trapero Quiero Craig, AA, BBC Nacional de lo mío, DJ R1, Chiqui, Henny, Leo Los tigres míos de yonkers que también tienen sus aocos Tengo a las mujeres en parada Mi cuarto, tengo la vena bien bacana Mi cuarto, tengo pilas por si se me acaban Mi cuarto, vámonos mami pa' Punta Cana Mi cuarto, que te traigo la otra semana Vale, banda ese tipo que te está vendiendo Oro por el pejito Vale, banda ese guard que te está vendiendo Oro por el pejito Oro por el pejito Oro por el pejito